...a las bodas, porque de verdad es el paso que necesitábamos dar para seguir creciendo y para seguir posicionando al Estado como un Estado top de bodas a nivel nacional. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Sí? Que disfruten de este evento, tanto como nosotros. Quédenme presentarles al comité que representa a su romance en Morelos, conformado por Néstor Figueroa, director general. Y desde el FITUR, en apego a nuestras atribuciones, fomentamos su promoción para contribuir con la comercialización de los productos y servicios que prestadores y empresarios profesionales ofrecen a los mercados nacionales e internacionales. ...que tenemos con otros Estados, tenemos que lograr que Morelos se siga posicionando. Si no nos profesionalizamos, el Estado puede perder esa competitividad. Por eso celebramos muchísimo este importante evento, al cual estaremos apoyando año con año.